A ver qué hace. ¿Qué es la inversa de la función? Con la inversa de la función no funciona. Que hace lo mismo pero al revés. Por ejemplo. La inversa de x más 3 ¿cuál sería? Lo contrario de x más 3 ¿qué es? 3 está 3. La inversa que se denota así, con un menos 1 aquí, la inversa de f sería x menos 3 ¿vale? La inversa de 2x ¿cuál sería? Lo contrario de multiplicar por 2 ¿qué es? Dividir entre 2. Esto sería muy fácil porque solo hacen una operación. Pero si hacen más de una operación ¿cómo consiguen la inversa? Por ejemplo. La inversa de 2x menos 3. Pues hay un método para conseguir la inversa que es el siguiente. cambiar x por y e y por x. Esto sería igual a 2x menos 3 y tú cambias y pones x igual a 2y menos 3 ¿vale? Luego despejan la i. ¿Cómo despejo la i? La despejo. Y me queda que i es x más 3 partido de 2. Y esa es la inversa. ¿Qué es lo contrario de recta 3 y multiplica por 2? Pues suma 3 y divide entre 2 ¿vale? Ya puedo poner que la inversa es ¿ok? Hay una propiedad que cumple la inversa que es muy interesante. ¿Qué es que? Si yo hago la compuesta de una función con su inversa o al revés me da x que es la función identidad. Si yo tengo vamos a coger esta misma 2x menos 3 y se inversa. Y hago la composición es decir meto una dentro de otra es decir aquí donde pone x no pongo x pongo esta función. Lo que se escoge esto y meterlo aquí en la x ¿vale? Si yo despejo aquí el 2 se me va con el 2 y me queda x más 3 menos 3 y eso es x ¿vale? Y al revés lo mismo Si meto aquí 2x menos 3 más 3 partido 2 me queda 2x partido 2 que es x Pues ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!